La noticia de este viernes sin duda alguna es la reacción que se ha hecho en cierta manera global sobre el rechazo de Calum Smith a la oferta realizada por Canelo Álvarez para enfrentarse en Las Vegas el día 2 de mayo. Oscar de la Hoya fue el encargado de dar a conocer esa información y directamente trató de idiota a Calum Smith por no aceptar una generosa oferta del equipo de Canelo que según Oscar de la Hoya significaría cuatro veces más de lo que habitualmente gana Calum Smith en sus peleas. Y todo esto merece algunas puntualizaciones más allá de ese trato de idiota sino que todo lo que rodea a esta negativa de Calum Smith es literalmente sorprendente y parece incongruente pero no es el rechazo y vamos a explicarle por qué. En primer lugar a nivel de las redes sociales, a nivel del trato periodístico que los principales referentes de la prensa mundial en términos de boxeo le han dado a este caso es que hay seguramente una cláusula de rehidratación de por medio que estaría o que estuvo impidiendo esa pelea. Esto hace sentido, vamos por partes, esto hace sentido porque veamos que Canelo Álvarez le puso cláusulas a Rocky Filden que era 5 centímetros o 6 centímetros más bajo que Calum Smith Calum Smith mide 1 metro 91 y de extensión de brazos tiene 1.98, o sea, él mide 6.3 de altura y a Calum Smith le puso cláusula de rehidratación de 10 libras, le puso cláusula de rehidratación a Sergei Kovalev y también se la puso, aunque no la cumplió, a Daniel Jacob. Necesariamente la cláusula sí se la colocaron en el contrato, no sabemos si esa fue la causa fundamental para que rechazara el contrato, pero evidentemente le pusieron una cláusula que quizás sería imposible de cumplir por Calum Smith porque es muy alto, porque es muy grande e iba a llegar demasiado debilitado a esa pelea. En la información, si ustedes ven, debajo de la información que publicó en YesPN Dan Rafael, donde se centra en lo de idiota del trato de Oscar de la Hoya para Calum Smith, debajo de las reacciones todas hablan de cláusula de rehidratación. En los principales portales europeos también hablan de ese tema. Pero atención, aquí el tema podría ser la cláusula, pero hay dos aspectos que son aún más importantes y uno de ellos es el dinero que le ofrecieron a Calum Smith. Por un tema de que Smith no es muy conocido en Estados Unidos, evidentemente le ofrecieron una cantidad, una bolsa más baja de la que le ofrecieron a Sergei Kovalev y Daniel Jacob, que de acuerdo con las informaciones conocidas, a los dos le ofrecieron y le pagaron 12 millones de dólares. El caso de Smith, si es menos dinero, hay que contar que es un boxeador extranjero como lo es Canelo que viene a pelear en los Estados Unidos. Y los boxeadores extranjeros tienen que pagar una cifra muy alta nada más que de impuestos antes de pelear. Y esto no es un invento. Aquí tenemos una entrevista inédita que yo le realicé al abogado Tony González. Es un conocido empresario, representante de boxeadores y una figura muy conocida en el mundo del boxeo, incluso en la televisión. Y él me explicó detalladamente cómo funcionan los contratos y qué es lo que tiene que pagar cada boxeador que viene a pelear a este país. Abogado Antonio González, hay un tema que entendemos siempre está en primer orden. Me refiero a la defensa de los derechos de los pugilistas. Se han dado casos en los cuales han quedado claramente desprotegidos. Mi pregunta a usted, como entendido, es ¿está todo hecho ya para que los boxeadores en general tengan protección? ¿Cuál es el momento en que nos estamos y qué es lo que está faltando? Siempre te puedo decir que hay varios aspectos en la manera que se puede proteger al boxeador. Antes estábamos teniendo esa conversación casualmente. Número uno de la parte financiera, o sea, cómo le van a pagar la protección en la cual él está garantizada, la bolsa para la cual él está firmando. Siempre viene más que nada con el tema de los extranjeros que vienen a pelear a los Estados Unidos. El tema de que el IRS, la tasa de impuestos de los Estados Unidos, le quita el 30% adelantado ya que no son residentes de los Estados Unidos o ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces le tiene que cobrar el tax. Entonces ellos se ponen alterados porque me están quitando el dinero y lamentablemente como ciudadanos americanos que muchos de nosotros en el negocio estamos, sabemos que tenemos que pagar impuestos. Y es una parte en la cual a veces ellos lloran que es una injusticia, pero lamentablemente esa es la ley de los Estados Unidos. Aparte de eso, yo diría que aparte de esa deducción, cualquier otro convenio que él pueda tener acerca de lo que sería su bolsa, si un porcentaje le toca al manager, otro porcentaje le toca al promotor. Eso el boxeador siempre se le tiene que decir por ley de Mohamed Ali, por adelantado, mira esta es tu bolsa y él tiene que decir, bueno esto es lo que yo quiero neto. A veces hay mucha confusión con el boxeador, lamentablemente, que a lo mejor está representado, no representado, más representado, bien representado, en la cual él tiene que batallar sabiendo qué compromisos previos ha tenido con promotor o con manager para proteger lo que él está esperando o la esperanza de lo que va a recibir de su pelea. Eso tiene que estar dirigido en los contratos para que él tenga un full entendimiento de lo que está firmando. Por esa parte, te digo, yo te puedo hablar por experiencia con los clientes que yo he tenido, con los campeones que yo he representado, siempre es una cosa que se le mastica antes que él firme el contrato, para que él sepa exactamente cómo se está distribuyendo el dinero, si es que él tiene contrato o convenio previo con un promotor o con un manejador que le toca un porcentaje de esa bolsa, aparte de lo que está pagando, por ejemplo, si es un extranjero, a lo que es el IRS. De acuerdo con lo que explica Tony González, queda claro que cada boxeador de su bolsa antes de pelear tiene que depositar para el tío Sam una cifra del 30%, es decir, si va a cobrar 10 millones, 3 millones directamente van para los impuestos. A eso sumemos lo que cobra el representante, que no es poca cosa. Sumemos lo que cobra todo su equipo, donde usualmente el entrenador se lleva algo así como el 10%. Es decir, es una cifra de que se va reduciendo, se va reduciendo y si no la negocian muy bien, como él decía, si no cambian, que los números sean claros, que el bruto sea una cosa y lo que cobra el líquido sea otra, que quede definido antes. Es una, es muy compleja la negociación y nosotros debemos recordar algo. En la mesa de negociaciones normalmente es Canelo y el propio Eddie Reynoso los que jalan y negocian y tratan de sacar ventajas y tampoco es un invento. El propio Eddie Reynoso lo reveló en noviembre cuando habló en la cadena ESPN y dijo de que él es allí donde gana las peleas. Él saca ventajas, impone cláusulas, todo lo que sea para beneficiar a su pupilo. Evidentemente, en la negociación trataron de sacar ventajas y no las aceptó Calum Smith. Y acá viene lo que revela todo esto, que no es que no las haya aceptado Calum Smith, las no las acepta y las rechaza el propio Eddie Herr. Esta noticia a todos nos tiene que dejar de boca abierta porque hasta hoy creíamos que Eddie Herr era el que sacaba la cara por dazón, el que trataba de beneficiar a la compañía. Y en definitiva, lo que ocurre, lo que explica ese rechazo de Eddie Herr a lo que le ofrece Canelo es algo muy claro. El negocio ahora quedó al descubierto. Dazón le paga a Canelo Álvarez los 33, 34 millones de dólares por cada pelea, pero Canelo Álvarez se tiene que encargar de pagarle a su rival y de pagar todos los costos del negocio. Entonces, en esos costos está lo que le cobra su rival, su oponente, lo que le cobra Golden Boy, que es quien tiene el contrato de sociedad con Canelo Álvarez, y además los impuestos. Saquen ustedes los números, es muy simple hacerlo, que de esos 30 millones, por ejemplo, en la con Kovalev, 12 millones se fueron directamente para su rival. Sumemos los 9 o 10 millones que se fueron en el 30% de impuestos. Es decir, ya la cifra de Canelo va quedando por quizás por los 10 millones. A lo que se suma lo que le quita el equipo, lo que el 10% que le tiene que pagar a su manejador. Necesariamente, ellos están ganando mucho, pero mucho menos de lo que significa ese contrato de más de 300 millones. Por esa razón, seguramente ofrecieron muy poco dinero para no perder tanto, y allí está la negativa, porque Eniger conoce al dedillo cómo es el trato interno, y evidentemente él fue el que rechazó la oferta. Definitivamente quedan en claro muchas cosas. Entre esas cosas está el hecho de que al haber Oscar de la Oya anunciado que siguen buscando un rival, va a ser muy difícil que puedan encontrarlo, porque todos, absolutamente todos, no se van a bajar de los 10 o los 12 millones de dólares. ¿Por cuál razón? Sencillo, porque públicamente ya se sabe de que tanto Kovalev como Daniel Jacob le cobraron ese dinero. En conclusión, Canelo Álvarez, como heredero de Floyd Mayweather, está encerrado en su propio laberinto y no está dando muy buena nota. Es decir, no está cumpliendo al dedillo lo que le enseñó su predecesor.